¡Hola, hola! Bienvenidos a Cinema Verno, el programa donde el séptimo arte está de la Verde. Ya estamos muy cerca de celebrar una nueva emisión de la 95 entrega de los premios de la Academia a lo mejor del arte cinematográfico. ¡Los Oscars! Así que aquí, en Cinema Verno, echaremos un vistazo a las películas que contendrán por llevarse la estatuilla y también por ganar un Oscar. ¿Están listos? ¡Corre, cámara! ¡Acción! La película que ha apagado la atención del crítico y de la pública, y también viceversa, es Todas las Mañaneras, en todas partes, al mismo tiempo. Esta película del director oriental, específicamente del suboriente de México, AMLO, es una comedia dramática de acción y ciencia ficción. La cinta presenta varios universos alternos en los cuales se suceden los eventos más absurdos y hasta contradictorios. En algunos, la oposición asegura que el país está en llamas y el presidente totalmente ha acabado. En otro universo, el mismo mandatario goza de tanta popularidad que incluso buscan exterminar a su alterhéroe, el amlito. No se la pierda todas las mañanas. En segundo lugar, tenemos Pinochos. Esta enésima versión del muñeco mentiroso es ahora personificada por varios muñecos mentirosos, como ocho, todos a la orden de Chepetto X. Otra película que nos tiene al filo de la butaca es La Ballena. Sin darse cuenta, un humilde ingeniero ha acumulado a lo largo de tres sexenios una cantidad impresionante de peso. Quiero decir, de pesos. Esta riqueza mórbida se ve amenazada por un juicio en Nueva York que lo obliga a tratar de recuperar la relación que tiene con su padre, que ahora reniega de él. Un melodrama millonario. Otra cinta que busca llevarse todos los premios es Sin Novedad en el Frente, opositor. Varios soldados liderados por un valiente activista deciden alistarse refletos de patriotismo y un chingo de medios de comunicación para pelear en todas las rincheras posibles. Pero por más que lo intentan, siguen perdiendo todas las encuestas y siempre se quedan sin novedad en el frente. No se pierdan estas producciones y hagan sus apuestas para ver qué cocholatas, perdón, qué películas resultan ganadoras. Eso fue todo por hoy en Cinema Verde. Hoy recuerden que el cine se ve mejor sin teléfonos celulares. ¡Corte! Corte! ¡Corte! 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 ¡Gracias!